Viajar ahora con ADO es más fácil, porque ADO ahora tiene una nueva ruta, de Puebla a Pachuca y de Pachuca a Puebla. Escuchaste bien, de Puebla a Pachuca y de Pachuca a Puebla. Solo ADO une estas dos poblaciones con seguridad y comodidad. A Pachuca y Puebla, déjate llevar por los expertos. Déjate llevar por ADO. Se viene la fecha 8 del torneo mexicano y para los tuzos existe frustración por los malos resultados. El lunes, el equipo trabaja en dos grupos. Para la liga, hacen fútbol reducido y juego de posesión, mientras que para el juego de copa trabajan la táctica fija. Gabriel Caballero se muestra preocupado por la situación de su equipo. Me preocupa que hay momentos donde podemos definir el partido y no lo hacemos. Y terminamos sufriendo. Me preocupa que a veces nos tiramos demasiado atrás. Y no es como automático. Es por esa intención, esa gana, esa angustia de poder conseguir esos tres puntos que tanto nos hace falta. Es saber manejar los tiempos que nos han fallado en esos últimos minutos. Pero convencido, el plantel sigue estando convencido. Nosotros estamos convencidos. Y la directiva mostrando nuestro apoyo. El martes, el equipo de la liga hace fútbol reducido. Oscar el Conejo Pérez comenta que ya se ha hablado fuerte en el vestidor y pretende salir de la mala racha lo más pronto posible. He hablado ahí de que ya no puede estar pasando y bueno, es una muy buena oportunidad para sumar de a tres. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que están muy bien dirigidos. Y bueno, nosotros tratar de hacer nuestro fútbol y tratar de buscar sumar allá. Al final yo creo que la copa la tenemos todos. Todos estamos actuando, todos estamos ahí metidos de alguna u otra manera. Y bueno, tenemos que mejorar. Por la noche se disputa la fecha 4 de la Copa MX y Pachuca cae 3x2 ante Lebrijes de Oaxaca. A media semana el cuadro y de alguien se trabaja la fuerza rápida y juego de posesión. Para el burrito Hernández, la victoria es obligatoria en su visita al Morelos. Pues sí, tenemos algo de presión todos. No nada más cuerpo técnico. Yo creo que también somos los jugadores, los responsables de todo eso que está pasando, los resultados. Ahora viene un partido muy importante, ir al campo de Morelia. Morelia se hace muy fuerte en su casa. Tenemos que sacar una victoria. Nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos. Efraín Cortés señala, sí estará listo para la fecha 8. Ya haciendo todo lo posible por tratar de ir al partido el viernes. Bueno, yo tuve una pequeña recaída. Mañana me van a hacer un estudio, a ver cómo sigue la lección. Sí, yo creo que si no estoy al 100% ni para qué jugar. La verdad que es un partido importantísimo, trascendental para nosotros. Sabemos que tenemos que sumar para volvernos a pegar en los puestos de arriba. Así que bueno, ojalá Dios quiera pues y pueda llegar al 100%. El jueves Pachuca hace táctica fija y velocidad de reacción. Juan Carlos Rojas habla del estado anímico del equipo. Pues el equipo está un poco tocado por los resultados que hemos venido arrastrando. Pero como bien lo mencionas, Morelia es un buen equipo, un buen rival. Para poder salir de este bache que tenemos y lo vamos a tomar de esa manera. Con mucha seriedad, mucha responsabilidad y con la idea de ir a ganar. Por la tarde los puestos viajaron a tierras michoacanas. Para medirse, este viernes ante una monarquía que viene dolida. Y por su parte el equipo blanqueazul urgió de sumar tres puntos en el torneo mexicano. Informa Elizabeth Patiño.